Yo soy Geo, si es la primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Haciéndole click acá abajo donde dice suscribirse, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y así poder estar todos conectados Y bueno mis amores como podrán ver en el título de este video hoy les traigo algo que les va a encantar Porque a mi me encanta y sé que a muchas, sé que a muchas chicas les va a encantar Porque hoy les traigo mi cambio de look Si mis amores es esto que están viendo acá en pantalla, estas extensiones, el estilo californianas mis amores Son cabello natural mis amores la verdad que me encantaron, son hermosas Es un cabello de muy buena calidad, la verdad que se los super super recomiendo Si van a comprar extensiones, elijan para que no se note tanto, elijan este estilo californianas Porque es algo que no se nota para nada en su cabello Digámosle que a mi no se me nota porque yo tengo el cabello negro como podrán ver Y al ponerme estas extensiones no se nota para nada y me encantaron muchísimo Las estuve adquiriendo por Mercado Libre mis amores Y me salieron 1500 pesos, dos cortinas, era un set que había y me compré dos Y la verdad que son estas que están viendo y me encantaron muchísimo Mis amores son hermosas, yo quería cambiar el look Quería verme distinta, quería verme diferente Y bueno elegí estas extensiones para cambiarme el look Y la verdad que me encantaron muchísimo Y es por eso que hoy les traigo este video para compartirles a ustedes Como es que yo me las pongo y para que vean como quedan, si se notan o no El cabello natural y me encantó Y bueno mis amores los invito a ver el video Les mando muchos pero muchos besos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!